Estamos a la orilla de un cerro, estamos paseando un temporal Como pueden ver los pajaritos que están bañados Esta es la pesca mortal Aquí estamos en la pesca mortal Como pueden ver, no se ve ni una hueá Mira la cara si está mi compañero Aquí ¿Qué dice con la lépura y el temporal que estamos viviendo? Bueno, es un año de pescador ¿Qué año vas? He vivido mucho de esto Ya mucho ¡Persona de mano!